Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 26 Vean lo que me acabo de preparar chicos Chicos le pido una manchana y no me vean lo que me hizo ¿Qué crees que soy o qué? Vean, vean esto Pero esas son las buenas Sí, esas vienen ricas ¿Vean? Mi novio Ay, ay, me pica mi pija Sí, mija Ve, ve que fácil Yo no sé por qué tú ya te descubrí Yo ya te descubrí que tú lo escupe La gente me dice que yo no como nada de picante Que siempre corto en los videos Pero se los voy a demostrar que no chicos, la neta Vean, este es el habanero Un habanero grande, no es uno chiquito Vamos a ponernos en la boca Para comérmelo Fácil chicos, fácil Vamos a preparar nuestros guilocos más enchilosos y más grandes del mundo Tostitos Flaming Hot Taques Huevo Cacahuates Flaming Hot Tostitos Flaming Hot Manguito Jicamita Tostitos Flaming Hot Tostitos Flaming Hot Tajuncito Te amatito Más Valentina Y le vamos a poner un elotito hecho en mi nueva Popcorn Cooker Echa la Valentina así Así que tú Mmm, ya lista ¿Sabéis? Se nos antojaban unas mojarritas De ponerle poquito ajito Pimienta Recién molida Tal vez si eres Por los dos lados Chicos ya salieron los primeros dos pescaditos de ramas Un poquito de tomatito a un lado Los aguacatitos también hay que dar Habanero con cebolla aquí arriba ¿Vean? Se ve rico pero no me gusta el pescado Limoncilles ¿Ustedes comenten? Si les gusta el pescado O no A mi no Pero si se ve rico A ver vamos a ver esto No pasa nada equipo Ahorita Ahorita volvemos a ganar Ahí anda Ahí anda mencionando mucho Un montón de hoy Yo creo que es en el ¿Por qué? No pasa nada Chorило... ...